Música Kimberly Valle Amariz es la nueva candidata de Barranca Bermeja, aspirante al título de señorita Santander, pero ¿quién es Kimberly? Kimberly es una joven muy trabajadora, muy eficiente, trabaja mucho por lo que quiere lograr Y en eso estoy en este momento trabajando y dando lo mejor de mí para poder lograr este certamen Esta hermosa mujer habló para Enlace Noticias acerca de lo que significa este nuevo reto con el que busca alcanzar el título como la más bella del departamento Estoy muy feliz de ser la nueva candidata de Barranca Bermeja para ser la nueva señorita Santander para el concurso nacional de belleza Entonces feliz de estar representando a mi distrito ante este certamen departamental Siento mucha responsabilidad pero a la vez mucho apoyo de toda la comunidad barranqueña, de todos los empresarios, de toda mi familia Y lo que más me motiva y lo que más me hace feliz es que voy a representar a mi ciudad y a mi distrito en este certamen y mostrar todo lo que tenemos para dar Asimismo habló acerca de las expectativas que tiene sobre el concurso a nivel personal Sí, a pesar de que he participado en Reinados pero pues muy pequeña, siempre es una nueva experiencia y todo me lo he gozado de verdad de la mejor forma Y espero con muchas ansias y con mucha confianza en mi poder ganarlo y dejar sobre todo el nombre de Barranca Bermeja en alto y siempre mostrando lo que tenemos Desde Enlace Noticias le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa ¡Gracias!